¡Argo! ¡Un, dos, tres! ¿Cuál es la que llora cuando ve que todo es un violento? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa cuando está en el proyecto La gente perdí, señora, y calla de mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero Esa es por la que me muero Esa es la de mi fantombo Esa es por la que me muero Esa es la de mi fantombo Esa es la que cuando la llamo me pierdes sufriendo Y si la tengo en mi brazo se le va a perder Esa es la que cuando la miro ya me la entiendo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mi fantombo Esa es la que me muero Esa es la de mi fantombo Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mi fantombo Esa es la que tanto adoro Esa es la que me muero Esa es la de mi fantombo